A simple vista aparecen las tradicionales cajas con ramos de rosas, pero lo que hay en su interior no se cultiva. Se cocina en esta fábrica al occidente de Bogotá. Es un ramo, pero de 12 empanadas de 12 sabores distintos recién preparadas. Hubo un mensaje que tiene que ser inspiración de la persona. Cuando lo primero lo ven, piensan que es un ramo de rosas, pero cuando descubren que es un ramo de empanadas, la reacción siempre es increíble. Como que los ojos se desorbitan. Daniel Riaño tuvo la idea luego de perder su trabajo de muchos años en una agencia de publicidad. Del típico chiste, cuando me quedé sin empleo en agencias de publicidad, básicamente la frase de siempre acá es, pues haga lo que más se vende, empanadas. Daniel es la cabeza del proyecto, pero su familia se encarga de todo. Desde las cajas hasta cada pequeño detalle de los ramos fabricados por ellos, incluyendo el patriarca. Nosotros hacemos las cajas, el minipel dentro de la fábrica, acá lo que hago es empacar los ramos, ponerle la cinta, su tarjeta y también el minipel por el problema de la bioseguridad. El concepto ha causado tanto furor que los ramos de empanadas han servido para pedir matrimonio, perdón y en este caso para celebrar un cumpleaños. No me lo esperaba, la verdad, es algo muy diferente a todos los detalles que normalmente hay. Y quienes llevan los ramos, los cómplices de las sorpresas, dicen que su labor es fantástica. Cuando hacemos cada entrega con mucho amor, la gente es muy emocionada recibiendo su ramo de empanadas. Se imaginan otra cosa, se imaginan que son flores, pero cuando ven las deliciosas empanadas, con ganas de comérselas. El creador de esa iniciativa espera en los próximos días tener franquicias en América Latina y en Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Azul Ayucros, Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!